Hola a todos los chales, soy Infer y hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos en un nuevo custom map como estáis viendo en pantalla East Chamber es un custom map que por lo que tengo entendido no lo he jugado nada y de vídeos creo que vi uno hace bastante, pero bastante, bastante En el que no es digamos un reto de una sala, hay puertas por abrir y esas cosillas, pero las puertas son bastante pequeñas, hay muy pocas zonas No es un mapa muy grande tampoco, es bastante pequeñito, así que ahora lo investigaremos, ¿vale? Vamos a intentar hacernos puntos Tenemos aquí la MP40 que cuesta 1000 y una puerta, ¿vale? Que cuesta 2500, el Revive 500, ¿vale? Vamos a hacer unos puntos primero para comprarnos la MP40, ¿vale? Tendréis el link de este custom map en la descripción, ¿de acuerdo? A partir de ahora os empezaré a dejar los links de los custom maps todos en la descripción porque, bueno, ya sabéis que se dijo algo Sobre que metían strikes por los links y tal, pero fue todo un rumor, ¿vale? No meten strikes por tener... Vale, déjame que... No nos van a meter strikes por poner links de los custom maps en la descripción, es un rumor que salió hace bastante tiempo Pero que se ha desmentido porque mucha gente lo hace, ¿no? Mucha gente pone links de custom maps y sus canales están perfectamente Un ejemplo es NGT Zombies, los links de los custom maps los pone siempre en la descripción de sus vídeos Y su canal no está ni mucho menos cerrado ni nada Así que eso, a partir de ahora os empezaré a dejar los links de los custom maps todos en la descripción Para que, bueno, los que os mole el mapa, el que juegue, los lo queráis descargar, pues para que lo tengáis ahí Lo podáis jugar Y, vale, ¿esto qué es? Esto es para... Bueno, vale, vamos a comprarnos el Revive, quiero asegurar, ¿vale? Antes que nada, quiero asegurar, voy a comprarme el Revive porque sé que es un mapa bastante complicado Que corren bastante los zombies y es... Bueno, que llega a un punto en el que es bastante difícil de matar Eh... Como os digo siempre, ponedme en la descripción links de custom maps, ¿vale? O sea, en la descripción, en los comentarios Links de custom maps que os molen, que queráis que juegue y tal, siempre os lo digo Eh... Tendréis también una lista de reproducción que os va a mandar directamente a más vídeos de custom maps Por si os veis este y os quedáis con ganas de más, pues ahí tenéis más custom maps Y no sé, a ver si llegamos a 150 likes en este vídeo, estaría de puta madre Tenemos 1100 puntos, voy a comprar munición Vale, empiezan a salir los zombies antes de que pase de ronda Eso... Viene bien tenerlo en cuenta Vale Ven por aquí Últimamente creo que os están molando los vídeos de custom maps que voy subiendo Eh... Me están dando ganitas, hay que decirlo Me están dando ganitas de subir custom maps y más vídeos de estos Me han entrado muchas ganas de subir zombies Pero no me mola, o sea, como que estoy aburrido ya de jugar a los mapas anteriores Y me pongo siempre aquí a los custom maps a darles siempre caña Porque es con lo que más me divierto ahora, ¿no? Son mapas que la mayoría no me conozco Mapas nuevos Y es una cosa que, no sé, que mola Déjame que... A ver si puedo... Voy a matar a estos Vale, vamos a pasar a otra ronda creo Bueno, otra ronda creo no, otra ronda seguro Porque no nos llega la pasta Custa 2500 ¿Qué manía la gente en poner en los custom maps Las puertas tan caras? Yo no sé dónde lo sacan Vale Vamos a intentar ahorrar la máxima munición posible Vienen por la derecha, lo he escuchado Ah, vale, vamos a tener que comprar munición Porque estamos sin Un instant kill por aquí Vale Joder, y me da ahora la munición O sea, bastante fácil acuchillar Vamos Puntos a full Vamos, vamos a hincharnos Nos hinchamos ¡El cojo! Ahí estamos Creo que hemos dejado el cojo Sí 4600 puntos en un momento Con los puntos dobles estos Vamos a abrir la puerta A ver qué nos encontramos por aquí Vale, tenemos la electricidad Cuchillo Bowie La caja Una puerta por 5000 5000 ¿Qué me estás contando? Déjame que tire de caja ¿Qué esco de arma? ¿Sí le costan 5000 estas puertas? ¿Estamos locos? Uy, PPSH casi Y no hay armas, ¿no? O sea, el cuchillo Bowie ya está ¿Tú qué caras? A ver voy a... Sí, hago respawn aquí Tú, yo no sé cuánto voy a sobrevivir ¿Eh, gente? Porque se nos ha hecho otro respawn aquí delante Y aparecen zombies por ahí Necesito sacarme PPSH de la caja Aguantaremos en esta zona Y a los zombies que nos vengan por ahí Pues los llevan matando Hostia Vale, un momento Hostia puta Esto es complicado, ¿eh? Vamos a coger esto Me cago en la puta, tú Scorpion Necesito un arma Necesito un arma Uy, creo que estoy haciendo mal En gastarme tantos puntos en la caja Es que no llevo arma ¿Qué es esto? Uy, ya vienen corriendo Ronda 7 Tú, tú, tú Esto está todo chungo, ¿eh? Yo no sé si voy a poder sobrevivir Esto mata bastante Pero aún así Ahí está en kill, ahí está en kill Acabamos por ahí Que de momento no nos necesitamos Vamos, venid zombies Que os quiero acuchillar ¡Eh! Se me engancha, ¿eh? Quedan 5 Y matamos a estos ya Vale, me voy a quedar de momento La K47 esta Tiene pinta de aguantar bastante Así que la voy a aguantar un poco Porque Mata bastante Por lo que estoy viendo Al menos en estas rondas Pero ya os digo Me van a follar, ¿eh? Dios, si me van a follar De momento por aquí no vienen Vale Estoy quedando sin munición Vale, trae, 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 trae Unión Uy, cuidado ¡Sal! Mierda Vamos a matarlos a todos Tú, que está algo complicado, tío Dios ¡Eh! Un chavo que me follaba ¡Dios! Quick Revive, trae para acá ¡Qué chungo está, tú! Pero me cuesta 5.000 La maldita puerta Estamos locos 29 zombies que vienen ¡Eh! ¡Eh! Me han salido Joder, yo no Yo no voy a aguantar, ¿eh? Me follan Es que me follan, tío No, no, no puedo No puedo, tío No se puede ¿Qué hay por ahí? No hay nada Ahora que me puedo mover Está muy calmo ¿De qué me sirven unos double points? Me van a follar Me follan ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Tú, qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Madre mía! Buah, gente Os voy a dejar el vídeo por aquí ¿Vale? Espero que os haya molado Sé que ha sido muy cortito Pero lo voy a jugar con alguien Lo voy a jugar con más players Porque veo que es un custom map Eh... En el que se tiene que jugar No solo Sino con más jugadores Como mínimo Dos jugadores O tres jugadores Para que se haga más fácil Así que ya se lo comentaré En alguno de estos Con los que juego Y nos echaremos Una partida en cooperativa A ver qué tal Eh... Si queréis ver esta partida cooperativa Lo que tenéis que hacer Es darle like, gente A ver si llegamos a 250 likes En este vídeo Y si los llegamos Pues os subiré una partida Con alguien Jugando a este custom map Nada más Eh... Espero que os haya gustado Nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!